Muy buenas, estamos de vuelta aquí en un vídeo más para hacer un vídeo para explicar lo que viene siendo mi texture pack que es lo que yo considero como el mejor texture pack o mejor resource pack para Minecraft Java Edition ok, esto es para Java, no es para Bedrock, solamente funciona en Java, ok? que la gente me sigue preguntando siempre de oye Kike, cuál es tu texture pack, oye Kike, tu texture pack oye, tu texture pack, déjalo para descargar, no voy a dejar nada como tal para descargar les voy a explicar más que nada cómo funciona la página de Vanilla Twix que es la que yo utilizo esta página la creó Shizuma, que es un youtuber de Minecraft técnico de habla inglesa, vaya, creo que muchos lo conocen y lo lleva promoviendo su página desde hace ya muchísimos años, desde la 1.11 de Minecraft, vaya así que ya lleva muchísimos años, yo lo llevo usando desde entonces porque me encanta así que pues nada, así se llama la página Vanilla Twix, ok? abajo en la descripción les voy a dejar el link para la página, es VanillaTwix.net, sabes, es la página oficial de esto y tiene diferentes cosas, tiene para cosas de crafteo, tiene para datapacks pero aquí lo que nos interesa es el resource pack, ok? y ustedes simplemente van a venir a esta página, le van a dar en resource packs, perfecto y aquí van a seleccionar su versión, como digo, viene desde la 1.11 hasta la 1.21 yo me voy a quedar la 1.21 y simplemente aquí lo que voy a hacer ahorita es ponerle las cosas que yo tengo en mi texture pack para que ustedes igual ahí puedan poner exactamente lo mismo que yo, le puedan cambiar cosas y demás, es por eso que yo no voy a poner a descargar nada en específico, en primer lugar porque no me gusta poner nada de descargas en mis videos porque no soy un canal de tutoriales ni nada del estilo y en segundo para que ustedes le puedan mover o modificar lo que ustedes gusten y puedan hacer el texture pack a su manera, ok? a placer perfecto, aquí ya le puse las cosas que son de mi texture pack básicamente que son todas estas de aquí, que es bastante sencillo en estéticas yo lo único que tengo puesto es lo que vienen siendo las texturas o bueno, las partículas muy coloridas de la mesa de encantamientos que simplemente hace que las partículas de la mesa de encantamientos sean de colores tengo para que el casco de oro sea una corona y para que la armadura nederita tenga la textura clásica de todas las armaduras que hay en Minecraft, ok? que no tenga esa textura como especial que tiene la armadura nederita que a mi no me gusta especialmente pero ustedes la pueden poner como digo, lo que ustedes quieran pueden ponerle diferentes cosas, yo que sé lo que ustedes gusten, aquí simplemente van leyendo y tiene aquí la descripción de cada cosa lo único malo es que está en inglés la página pero yo creo que es bastante intuitiva de todas formas en la parte de terreno tengo puesto que el sol y la luna sean circulares en vez de cuadrados que las partes de los troncos sean circulares también y que los troncos sean un poquito más suavecitos de las texturas tengo puesto que el neder se vea un poquito más brillante como pueden ver aquí a la derecha donde dice resource pack selector tiene como el, como se ve como si no lo tuvieras y como si lo tuvieras, se ve un poquito más brillante o como más iluminado el neder lo cual ayuda bastante también tengo que el pasto sea un poquito más chaparrito tanto el pasto normal como el pasto grande perfecto también en variaciones lo único que tengo puesto es el tema de los bookshelves de las librerías que tengan todos los libros como variados para que sea un poquito más bonito, vaya pero pueden por ejemplo poner esto para que todos los aldeanos tengan como diferentes colores de piel diferentes texturas, unos son más altos que otros y demás cosas como que se ve un poquito más bonito eso se lo pueden poner si quieren o cualquier otra cosa como digo es por eso que no voy a dejar nada para descargar en texturas conectadas lo único que tengo es que las librerías se conecten para que no aparezcan como bloques separados cuando pones muchas se ve así como todo conectado que se ve bastante bonito en peace and quiet que esto es lo más importante para mí es que la lluvia no haga tanto ruido que los truenos no hagan tanto ruido que los dispensers no hagan tanto ruido que el fuego no haga tanto ruido que los portales del nether no hagan tanto ruido que el agua no haga tanto ruido que cuando comas no se escuche tan fuerte y que los pistones no hagan tanto ruido también le puedes poner por ejemplo que no tengas sonidos de cueva por ejemplo para que no te asustes que las tnts exploten menos fuerte pero esto yo no lo recomiendo porque también le baja el volumen a los creepers ok y le baja el volumen desde el diffuse desde el que hace el creeper entonces te pueden explotar por la espada sin que te des cuenta así que esto yo personalmente no recomiendo ponerlo ni tampoco el de los skulks porque si no luego no te vas a dar cuenta cuando estás activando un skulk sabes en el deep dark así que yo no los recomiendo pero si ustedes se quieren arriesgar pues oye hay a ustedes y acá están como también para ponerle mobs yo no tengo ningún mob con menos sonido antes tenía por ejemplo las vacas los enderman y así con menos sonido pero prefiero no ponérselo porque luego a veces cuando estoy buscando un mob en específico que hace ruido luego no lo encuentro entonces prefiero no ponerle nada así que yo en mi texture pack no tengo ningún sonido de mob cambiado pero pues ustedes se lo pueden cambiar si quieren como digo en utilidades lo que tengo puesto esto es que el arena y la grava sospechosa se ven así como marcadas también puedes ponerle lo de los ores pero yo para lo de los ores lo que tengo es otro texture pack que tiene exactamente esto mismo pero tiene desactivado lo del nether más brilloso y tiene puesto el full break que es que se vea siempre como si tuvieras poción de visión nocturna y los ores que es básicamente el texture pack que uso para minar que la gente que me sigue en mi canal sabe que tengo dos texture packs que son iguales la única diferencia es que uno tiene puesto lo de los ores y lo del full break para la obra de la minería sea más sencillo pero ustedes se lo pueden poner aquí si quieren o lo que sea simplemente que es importante tener en cuenta que si le quieres poner el full break no puedes tener optifine ni sodium ni ninguno de esos mods que mejoran el rendimiento porque no funciona ya que esos mods cambian el comportamiento de la luz del juego entonces no funciona el full break cuando te pones alguno de estos mods como optifine, sodium, fosfor y esas cosas entonces es importante tener eso en cuenta y también es importante tener en cuenta que si activas el ore borders los bordes de los ores no puedes tener puesto el del nether más brilloso no son compatibles por algún motivo da un error y la página aquí mismo te lo dice y eso también es una cosa chida que cuando quieres activar algo pero no es compatible con otra cosa que tienes también activada te lo marca de color azul y te dice que es incompatible y con qué cosa es incompatible así que así puedes estar jugando un poquito para tener el texture pack que desees también tengo por ejemplo no he puesto esto de los palitos de las calabazas y de los melones sean de colores que cuando la kelp el alga esté crecida al máximo tenga unas florecitas que esto es lo que siempre me preguntan cómo hago para que la minería se vea de esa forma o sea cuando estoy picando un bloque pues es con este ok con una barra de progreso de minería que está bastante cool también me preguntan cómo le hago para ver cuando es un sticky piston y es con esto las flechitas de los hoppers las flechitas de donde están mirando los dispensers y los droppers las flechitas de hacia donde están mirando los observadores para que la resta se vea como una línea nada más y aquí eso está genial porque te marca como la guía de los de los de los para las pociones básicamente lo cual está genial y también tengo puesto para que no tengan los números romanos sino que utilicen números arábigos que eso simplemente es preferencia mía a mí se me hacen más bonitos los números arábigos que los números romanos pero pues como digo así que como ustedes deseen y de manera inobstruosiva o sea para que no se hagan tantas partículas que esto es bueno por ejemplo para la gente que no tiene una PC tan buena tengo puesto para que la lluvia no genere tantas partículas para que la nieve tampoco o sea que la lluvia y la nieve no generen tantas partículas ok entonces lo pueden activar también más cosas para que las partículas en general se ven así como más sencillas perfecto también tengo puesto de que todos los diferentes tipos de vidrio de cristal se ven así como limpios para que cuando te quemas el fuego sale más bajito y no tape toda la pantalla para que el escudo igual no tape toda la pantalla solamente aparezca ahí abajito tengo puesto que para cuando te pones la calabaza de la calabaza en la cabeza no salga el overlay sabes de la calabaza que se vea pues clean y también el de la viñeta para que no se vea como en los bordes cuando está oscuro no sé si se han visto cuando juegan en el juego en fancy en las texturas en fancy se ve como cuando se hace en un lugar oscuro como en una cueva se ve como las esquinas como oscuras como si estuvieran en algún tipo de como de sombreado y de esta forma se lo quitamos que eso mucha gente a veces ni lo nota yo si lo noto bastante y me molesta mucho así que yo siempre se lo quito en 3D no tengo puesto nada porque no me gustan las texturas en 3D y en el GUI que yo creo que lo que más me preguntan de mi texture pack es Kike como haces que la barra de experiencia se vea de colores así con este de aquí oye Kike como lo haces para que se vea oscuro tu inventario con este y esto mismo para cuando juegas esto siempre se lo activa aunque nunca juego en servidores lo cual me da bastante risa pero bueno yo siempre se lo activo esto también es para que las letras del minecraft se vean un poquito más suavecitas más bonitas y también de esta forma para poder darse más cuenta cuando te pega un Wither porque luego los corazones de Wither como son los naturales los normales son totalmente negros entonces a veces ni te das cuenta porque son muy oscuros y más en el Nether de esta forma se ven un poquito mejor de acá no le cambio absolutamente nada de retro no tengo nada ni de esto de acá ya no tengo absolutamente nada así que pues básicamente este es mi texture pack como digo lo pueden hacer exactamente igual que el mío le pueden cambiar cosas y una vez que lo tienen simplemente le dan aquí en descargar ya lo meten en su carpeta de minecraft y listo ok no tienen que hacer nada más se instala como cualquier otro texture pack repito solamente funciona para Java así que importante tener eso en cuenta así que pues nada cualquier duda igual me la pueden dejar en los comentarios y demás como digo la página creo que es muy sencilla de usar y como digo cualquier duda me la pueden dejar como digo todos los créditos de esta página son para Shizuma porque pues él es el creador de esta página y demás y de todas las herramientas ya no sé si él siga trabajando directamente en eso o simplemente sea el jefe y tenga gente trabajando pues en la página quien sabe no me interesa eso realmente lo que me interesa es que es bastante útil es bonito y me encanta así que pues eso sin mucho más que decir muchas gracias por haber visto el video espero que les sirva espero que les guste y pues nos vemos en el siguiente hasta luego chicos matane adiós chau